El Premio Nacional de Artes y Literatura se otorga a quienes por sus creaciones, producciones o trabajos docentes de investigación o de divulgación hayan contribuido a enriquecer el acervo cultural del país. En el campo de lingüística y literatura se reconoce a la traductora Selma Ancira Berni, originaria de la Ciudad de México, por haber enriquecido el universo literario lector con espléndidas traducciones del ruso y del griego que forman ya parte del capital cultural de México. En Bellas Artes, a María de Lourdes Rojo e Inchaustegui, originaria de la Ciudad de México, por su amplísima y sobresaliente trayectoria durante más de 60 años en el teatro y la televisión nacionales. Además de ser un referente internacional del cine mexicano, destaca también su compromiso social y político por elevar la cultura para ser considerada un derecho humano. En Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, a Antonio Rubial García, originario de la Ciudad de México, por su trayectoria académica y su divulgación de saberes que han impactado en la conformación de una identidad nacional, resultado del encuentro intercultural entre México y España. También por su amplia producción escrita y las distinciones otorgadas por instituciones nacionales y extranjeras. En Artes y Tradiciones Populares, a Abigail Mendoza Ruiz, originaria de Oaxaca, por ser portadora y transmisora de saberes y tradiciones del patrimonio biocultural, manifiesto a través de su cocina en la vida cotidiana, ceremonial y ritual, que fortalece la identidad zapoteca de su comunidad en Oaxaca, que proyecta la riqueza cultural de México en el mundo. ¡Felicitamos a las y los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura! Gobierno de México ¡A la maestra Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Gobernación del Gobierno de México! ¡A la maestra Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Gobernación del Gobierno de México! Licenciada Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura del Gobierno de México. Quienes presiden la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Artes y Literatura, a la escritora Selma Ancira Berni. ¡A la actriz María Rojo! ¡A la actriz María Rojo! ¡A la actriz María Rojo! ¡Al maestro Antonio Rubial García! ¡A la actriz María Rojo! ¡A la maestra cocinera tradicional, Abigail Mendoza Ruiz! ¡A la actriz María Rojo! Para quienes les pedimos un muy fuerte aplauso. ¡A la actriz María Rojo! Escuchemos a la Secretaria de Cultura del Gobierno de México, Licenciada Alejandra Frausto Guerrero. Muchas gracias, pues es un día muy emocionante, un día de mucha celebración para lo más profundo que tiene nuestro país, para el alma de los pueblos y las naciones, que es el arte, que es la cultura, que es aquello que conocemos al nacer, que es lo que dejamos al morir. Y aquí estamos celebrando a cuatro de sus más grandes exponentes. Es un honor compartir con ustedes este escenario, tres mujeres ganadoras y el maestro Antonio Rubial, el ganador de este año. Agradezco una vez más la presencia de la Secretaría de Gobernación que con una agenda tan complicada nos haya regalado su tiempo, Luisa María Alcalde, que viene con la representación del presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy como titular de gobernación está en un escenario como este, para celebrar la libertad, para celebrar justamente la inmensa libertad creativa que existe ya en México, en un país donde la censura quedó atrás. Hoy desde el Palacio de Bellas Artes honramos la trayectoria, el talento, el compromiso y sobre todo esa libertad que cada una y cada uno de los hoy galardonados vive y ejerce plenamente desde sus distintos campos. La literatura, las bellas artes, las ciencias sociales, las artes y tradiciones populares, las artes raíz. Quienes hoy reciben el Premio Nacional representan lo más profundo e ilustre de la cultura de México. Contribuyen también a preservar, difundir y dar vida a nuestra identidad tan rica, tan diversa como nuestro país mismo. Ustedes engrandecen el patrimonio cultural del país y del mundo. Dijo Alfonso Reyes, quien también recibió este galardón, que el fin de la creación no es provocar la exégesis, sino iluminar el corazón de los hombres, de todos los hombres en lo que tienen meramente humanos y no en lo que tienen de especialistas en esta otra disciplina. Desde las aulas, los archivos, los libros, el fogón, los escenarios, la pantalla, ustedes han interpretado y enriquecido la experiencia humana, acercándonos al pensar y sentir de otras épocas y latitudes, llevándonos a sueños dirigidos, como decía Buñuel, o hablando con los frutos de la tierra a través del mortero y el comal. Todos son guardianes de la cultura. Muchas felicidades, Selman Sira. En el área de lingüística y literatura, tu sensibilidad ha hecho posible acercarnos a los grandes de la literatura rusa y griega. Traducir es viajar al otro lado del mundo. Has dedicado tu vida a que muchos emprendamos el viaje, acompañados por Tolstoy, por Dostoyevsky. Es la primera persona dedicada a la traducción que recibe un premio nacional. Es un honor entregarlo este día a ti. María Rojo, en Bellas Artes, María de mi corazón, artista total del escenario y la pantalla que ha sido todas las mujeres y ha tocado todos los corazones en una trayectoria de más de 60 años. Siempre congruente, siempre leal a las causas más justas. La tarea de la actriz es la tarea más humana porque tiene que ponerse en los pies y en el alma de todos los seres humanos. Y también, María Rojo es la primera actriz en recibir un premio nacional. ¡Bravo, María! Representas a muchas. En artes y tradiciones raíz, tradiciones vivas, la sonrisa más bella del maíz. Abigail Mendoza Ruiz, una de las más grandes exponentes de nuestra cocina, de la preservación de estas técnicas, de la preservación de la milpa, de nuestra sabiduría ancestral y también una extraordinaria formadora de otras generaciones en el respeto a la tierra. y a nuestra cultura alimentaria. Justamente, como decía Blanche, que por aquí la vi, Abigail desde Teotitielán del Valle ha colmado nuestra memoria con ajos durmiendo entre las brasas y flores de calabaza cobijadas por la milpa. Nos has hecho tan felices, Abigail, querida. Esta bellas artes es tu casa. ¡Bravo! Un abrazo a tu familia, que también está aquí. Maestro, querido Antonio Rubial García, en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, maestro en la filigrana de la historia, extraordinario académico, formador de generaciones, divulgador, nos ha regalado magistralmente a la Nueva España, a la que aprendimos a entender a través de su letra, a la resistencia de los pueblos indígenas, a la resistencia de las culturas que siguen vivas ante los embates de la evangelización y del mestizaje. Muchas gracias por permitirnos tener siempre la historia cerca a través de sus creaciones. Gracias, maestro. Están dejando ustedes una huella muy fuerte en la memoria artística y cultural del país como una inspiración para las nuevas generaciones de México que estamos construyendo. Esas nuevas generaciones viven hoy con plenitud sus derechos culturales a través de los semilleros creativos, por ejemplo, donde niñas, niños y jóvenes están transformando su vida a través del cine, de las letras, de la cultura alimentaria, de la música, del reconocimiento de sus raíces y de la historia. Estos niños provienen de los lugares más pobres, marginados y violentos del país y están transformando su vida a través del arte, como ustedes nos han transformado a nosotros a través de sus creaciones. Antes de terminar, quiero recordar con todo cariño y admiración algunos de los premios nacionales que nos dejaron recientemente. Ángela Gurría, Ignacio Solares, Enrique Flores Cano, quienes vivirán para siempre en su obra. Un aplauso también para ellos. Agradezco esta mañana a todas las personas que se han dado cita con su abrazo para celebrar a sus festejados, a nuestros festejados, los premios nacionales. Ustedes son esos faros que nosotros seguiremos para seguir creando y para seguir haciendo que este país siga siendo una potencia cultural. Muchísimas felicidades y que viva la grandeza cultural de México. Gracias. A continuación se hará la entrega de los Premios Nacionales de Artes y Literatura 2022 a la escritora Selman Siraverni en el área de Lingüística y Literatura. Gracias. Escuchemos las palabras de la maestra Selma Ancira Berni. Gracias. 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 Decía José Emilio Pacheco que la literatura es un mar nutrido por las corrientes de la tierra y que solo mediante las traducciones se mantienen en circulación sus aguas. Sin ellas, sin las traducciones, decía José Emilio Pacheco, volveríamos a una babel incomunicable, a una isla desértica y ahogada de sed en la que nada podría florecer. Y sin embargo, este galardón no había recaído aún en un traductor. Tiene pues una enorme importancia para el gremio, para todos nosotros, traductores literarios, caballos de postas de la ilustración, como nos llamaba el poeta ruso Alexander Pushkin, que hoy aquí se reconozca nuestra labor creativa. ¿Qué somos? ¿Qué es un traductor literario? Un traductor literario es, diría yo, un ser que trabaja con su sensibilidad, con su imaginación y su oído, que entrega su tiempo, su voluntad, su empeño y su tesón a mundos ajenos, a mundos escritos y descritos por otro autor. Un traductor literario es un traductor literario es un mago, un alquimista, es un ser que vive en simbiosis con sus autores y que conquista de manera paulatina y cotidiana la lengua, la de los autores que traduce y la propia, manteniendo así en circulación las aguas del inconmensurable mar de la literatura. Hoy, la entrega del Premio Nacional de Artes y Literatura a una traductora, suscribe la teoría de Octavio Paz, a propósito de que la obra original y la obra traducida se encuentran en un mismo nivel creativo. ¡Qué momento! ¡Qué momento tan importante! Nuevamente, un millón de gracias por este galardón y gracias por acompañarnos. Premio Nacional de Artes y Literatura a la actriz María Rojo en el área de Bellas Artes. ¡Gracias! 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 Escuchemos a la maestra María Rojo. Muchas gracias. Bueno, secretaria Luisa María Alcalde, secretaria de Cultura Alejandra Fraustro, muchísimas gracias. Me siento muy honrada de recibir el Premio Nacional de las Artes y Literatura en el Campo de las Bellas Artes y también muy honrada de recibirlo con estos compañeros, ¿no? Muchísimas gracias, primero que todo, al jurado y a quien me propuso, que fue la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Muchas gracias, de verdad. Muy honrada, porque soy la primera actriz que lo recibe, como bien lo dijo la secretaria. Antes éramos intérpretes y ahora ya pasamos a ser creadoras. ¡Gracias! 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 ¿Saben que yo que discuto todo? Ya lo había discutido hace muchos años con Emilio Carvallido. Dice, ¿y por qué? Y le decía, bueno, entonces, ¿para qué me llamas cuando quieres una buena actriz si no vas a decir que soy creador? Bueno, pues ahí está la respuesta, estoy muy emocionada, he hablado con todas, hay aquí actrices, amigas mías, actrices de toda la vida y que siento que van a ser merecedoras y los actores también de estar en este lugar. Bueno, a mí me dijeron que eran dos minutos y lo primero que voy a decir, tienes razón, Alejandra, las transformaciones sociales siempre van arropadas por la cultura. Sin eso, no tendría alma México. Entonces, muy, muy contenta de estar en este momento aquí y nada más decir que yo sí vengo a dar las gracias. Porque la verdad, yo, una niña de siete años que quería ser actriz, que vivía enfrente del Cine México y que por supuesto se quería casar, como les decía a mis nietos, con Pedro Infante, lo único que quería es ser actriz de cine. Y si no fuera por la confianza, el cariño, el amor que me ha dado toda esa gente de cine, toda esa gente de teatro, empecé en los cuentos de Cachirulo, como mucha gente lo sabrá. Por supuesto, no los que son jóvenes que están aquí, pero empecé en los cuentos de Cachirulo y así seguí. Trabajé con Salvador Novo, no habrá guerra en Troya y seguí, seguí, seguí y fue una larga vida. Son 72 años de carrera porque empecé a los siete años. Y que digo que ha sido mi fiesta, mi fiesta de cumpleaños. Mariano Baro sabe que, porque así me lo hizo en Danzón, me hizo una fiesta increíble por ese 15 de agosto y ahora me lo hicieron también hace muy poco. Ese 15 de agosto ha sido casi toda mi vida, porque he hecho cine, teatro y televisión, por supuesto también. Es agradecer a todos, a los directores que están ahorita, como José que ahí está, como todos los que me dirigen, que me enseñaron algo. Pues por eso soy yo. Agradecerle a los que se fueron, pero que están aquí presentes. Rosa Eugenia lo sabe que están aquí presentes. Y a todo el que me quiso. Yo lo que más siento bonito es que me digan María de mi corazón, porque me siento muy querida. Esta carrera, se dice mucho que esta carrera de los actores es porque tenemos ganas de que nos quieran. Y es verdad, sí tenemos ganas de que nos quieran. Y yo cuando estuve, el tiempo que pasé en la política, que tuve siempre la Comisión de Cultura en el Senado, en la Cámara de Diputados y en la Asamblea, que entonces les decía en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pues lo que me hizo entrar es que Porfirio Muñoz Ledo me dijo, porque yo era la bajo firmante de todas las razones de izquierda, porque vengo de una familia de izquierda, mi madre, la maestra Agueda, que sería la primera en darle las gracias, que me dejó la locura de la niñita que quería ser actriz. Bueno, este Porfirio me dijo ahí, porque le dije, yo voy a ir, me dijeron, si estás en una lista, yo voy a ir, pero yo voy a hacer una película, que por cierto era de Elena Poniatowska, Solo de Nochevienes Esmeralda, del gran Jaime Humberto Hermosillo. Y entonces me dijo, bueno, ve, a lo mejor te gusta. Y me dijo, mira, ahí en el cajón, te voy a decir, María, si ganas la presidencia de la Secretaría de Cultura, está la ley de cinematografía. Y entonces dije, ah, no siento, si me aviento. Y además, porque siempre he sido como muy creerme así, la mujer maravilla, dije sí. Y me metí y me quedé 20 años. Y hice la ley, ley que ahora, por supuesto, es totalmente arcaica, ni siquiera estaba en las plataformas. Entonces, entré en ese mundo de que sí necesita la gente de la cultura esa legislación, y lo saben aquí los compañeros que están. Sí se necesita hacer otra ley, en que se tenga en cuenta, y miren hoy que terminó la huelga de Estados Unidos de los actores, sí se necesita tener en cuenta una ley que nos acoge, que por cierto estarán trabajando muy bien María Nubaro, y estará Quilet, y estará todo, y estará la secretaria, que ya sabemos que está pendiente, muy pendiente, de que las transformaciones, no puede haber un país nuevo sin la cultura y el arte. Entonces, gracias. Bueno, que sirva esto de estar toda una vida festejando mi fiesta de cumpleaños en este camino en que me han acompañado los mejores directores, las mejoras directoras, las mejoras directoras, para que vean, no vaya a haber un error. Y a todos decirles que yo les agradezco infinitamente que me hayan dado este reconocimiento, y que nos toque a los actores, y que nos toque a la gente que hacemos las actas escénicas. Es más, debía de haber un capítulo, Artes Escénicas. Y echarles todas las porlas desde mi casa a todos estos que van a tratar la ley de cine, que van a tratarla otra vez, porque las leyes cuando son como la de cine, que me ayudó tanto, Jorge Sánchez, que también inventé ahora, por cierto, que cuando son esas leyes en que tiene que ver la tecnología y el arte, son como para revisarse cada dos años. Y nada más les digo que en esta ley que yo subí hace muchos años, después de muchos no teníamos entonces ninguna mayoría, y además sufrimos mucho, Jorge Sánchez y yo hasta nos amenazaron, de verdad. Porque lo único que queríamos era no perder, porque se estaba pidiendo perder el doblaje, y no queríamos que las películas mexicanas se doblaran todas, así como sucedía en España. Bueno, ahora decirles a todos, a todos los jóvenes, que estamos para firmar y para apoyarlos en lo que ustedes quieran, en estas nuevas legislación que se necesita, y que qué bueno que ya se toma en cuenta a nosotros, a los actores, y se tome en cuenta a todos los creadores que tienen que ver con el cine mexicano. Muchísimas gracias. Premio Nacional de Artes y Literatura al Maestro Antonio Rubial García, en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. ¡Gracias! ¡Gracias! Escuchemos al Maestro Antonio Rubial García. Buenas tardes. Estoy aquí en representación de los maestros que día con día entregan su vida para la educación de la juventud, para formar a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Estos maestros que estamos convencidos y convencidas de que sin la educación no hay futuro. Estoy aquí también en representación de los investigadores e investigadoras que en este país nos esforzamos por preservar la memoria, por conservar las identidades, las múltiples identidades que tiene este país. Estoy aquí porque estos investigadores e investigadoras están comprometidos con crear una conciencia crítica. Estoy aquí también en representación de la Universidad Nacional Autónoma de México, Mi Alma Mater, esta institución reconocida internacionalmente. También estoy aquí en representación de la Academia Mexicana de la Historia que me propuso para dicho premio y de todas las instituciones y de todas aquellas instituciones, tanto públicas como privadas, que me han acogido y me han invitado a dar conferencias, cursos y a las editoriales que han publicado mis libros. También estoy aquí como una muestra de que la cultura es algo muy importante para nuestro país. Preservarla, preservar el conocimiento, conocerla más profundamente y difundirla, es parte fundamental de nuestro compromiso. Todos nosotros, todas nosotras estamos comprometidos y comprometidas para que este país sea un país mejor. Estamos comprometidos para que, sobre todo, pensemos que el alimento de la mente es casi tan importante como el alimento del cuerpo. Preservar nuestra riqueza cultural, preservar nuestro rico patrimonio, tanto tangible como intangible, es parte fundamental de nuestro reto. Este reto es preservar esto para las generaciones futuras. Muchas gracias. Premio Nacional de Artes y Literatura A la Maestra Cocinera Tradicional Abigail Mendoza Ruiz en el Área de Artes y Tradiciones Populares A la Maestra Cocinera Tradicional Escuchemos a la maestra Abigail Mendoza. La maestra Abigail Mendoza. La maestra Abigail Mendoza. Muchísimas gracias. Hablé mi lengua materna que es el zapoteco. Agradezco mucho lo que es aquí el premio, el reconocimiento que me están dando aquí a la licenciada, a los jurados, a todas las personas que volvieron los ojos a lo que es nuestra cocina tradicional. ¿Qué somos nosotros? Somos todo la cocina, la comida, los que nos da la madre tierra. Eso yo desde que yo empecé a cocinar desde muy pequeña. Me enamoré de mi cocina y aquí estoy, representando la cocina mexicana y con mucho orgullo en cualquier lugar donde voy. Aquí la licenciada Alejandra Frausto me conoce ya de qué es lo que quiero hacer con los niños, con las nuevas generaciones. Volver a retomar lo que ellos quieren olvidar porque no en mi pueblo ya lo veo y en todos lados de lo que es México. Necesitamos trabajar las cocineras tradicionales para que volvamos a retomar la riqueza de nuestros raíces tradicionales, de la tradición de la lengua y de la cocina tradicional. Muchísimas gracias por este reconocimiento y gracias a Dios por todo lo que han hecho con la cocina mexicana. Gracias. Ya no tengan la grieza. Muchas gracias. Pedimos un muy fuerte aplauso para nuestros premios nacionales de artes y literatura. La secretaria de gobernación, maestra Luisa María Alcalde de Luján, dirigirá unas palabras. En 1974, José Chávez Morado y en 1991, Vicente Rojo, recibieron el Premio Nacional de Artes. En sus apellidos estaba su vocación, el color, y en la pintura, su medio de expresión. Este año el Premio Nacional no recayó en ningún pintor, pero hay un hilo conductor entre nuestras cuatro personas homenajeadas. Un hilo rojo para ser más exactos. Rojo es el apellido de María, que ese mismo año, en 1991, ganó su tercer Ariel como mejor actriz. Si la mejor aproximación desde la literatura para comprender el movimiento del 68 es la noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, En el cine, sin duda, la mejor aproximación es Rojo Amanecer, de Jorge Fons. Hoy María Rojo vuelve a teñir con Carmín el Premio Nacional de Artes y Literatura en la categoría de Bellas Artes. Y lo hace abriendo brecha, como aquí ya se dijo, la primera actriz, es la primera mujer de su profesión que recibe este reconocimiento. Si es indeleble la huella de María en la memoria del público que la ha visto en el cine, en el teatro, en la televisión, también lo es la huella en el marco jurídico a favor de la cultura, la producción cinematográfica y los derechos de los creadores en su rol como legisladora. Que siga a María Rojo en su andar, como en la película Danzón de María Navarro, con ese vestido rojo con el que se disponía el naufragio de buscar el amor en el puerto de Veracruz. Selma Ancira recibe hoy el Premio Nacional en el Campo de Lingüística y Literatura. En el urgente momento de reconocer y revalorar el trabajo de la traducción. Ella nos enseña la diferencia entre la transposición de palabras de un idioma a otro, que incluso puede hacer una máquina, a la grave y enorme responsabilidad de ser un mediador cultural. El trabajo de Selma Ancira no es sencillo. Si desde esta Alameda Central hasta la Plaza Roja de Moscú hay 10.713 kilómetros, a veces pareciera que del ruso al español hay años luz de distancia. Ruso y español pertenecen a distintas familias lingüísticas, tienen diferentes alfabetos y aún así Selma Ancira ha logrado que ideas y estéticas escritas y pensadas en ruso sean leídas y sentidas en español. Mención particular merece el trabajo de Selma Ancira, traduciendo a Marina Etzeta Eva, la poeta rusa que la hizo traductora. En el poema La Soga escribe Marina y traduce Selma, alguien ha cortado afuera los capullos de las rosas. O tal vez les haya prohibido reproducirse, el rojo es el color que los mortales no podemos tocar. Traducir el rojo, un color con más de 100 distintas tonalidades, merece todo nuestro respeto. Pero al traducir a mujeres como Marina Selma Ancira, nos la presenta también como persona con sus exilios, sus amores, sus desdichas y su trágico final. Así que traducir es también mantener viva la memoria de alguien más en otro idioma. Hoy, tres de cuatro categorías del Premio Nacional de Artes y Literatura lo reciben mujeres. La primera actriz, la primera traductora y también la primera alquimista, la maestra cocinera tradicional, Abigail Mendoza, en la categoría de Artes y Tradiciones Populares. Abigail Mendoza ha demostrado que la cocción en ollas y hornos de tierra y la preparación y selección de los alimentos es un lenguaje. Una interlocución con todo el ecosistema avicultural que nos rodea, plantas, personas y animales basados en un equilibrio que permite que la comida sea saludable, sea colorida y cargada tanto del sabor como de los consejos que dan las madres y que dan las abuelas. El rojo no sólo está presente en el tocado, aunque rosa, de Abigail Mendoza, que hoy luce, también está en sus ingredientes, está en el tomate, en el maíz rojo, en el chile guajillo, una paleta cromática única e irrepetible. Las entomatadas estilo Oaxaca, el morle rojo, el coloradito, el mole de maíz y también en su ópera prima, cuenta Abigail que su primer platillo fue rojo, por cierto, una salsa que preparó cuando tenía seis años de edad. Si Abigail invitara a comer a su restaurante, Tlamanali, a nuestro último homenajeado, el doctor Antonio Rubial, yo le recomendaría que le preparara su famoso postre, nicuatole de maíz con piloncillo y canela adornado con grana cochinilla. Porque si alguien sabe de la importancia de un color y un tinte en una época y en una economía, es el doctor Rubial que hoy recibe el Premio Nacional en la categoría de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. Y es que estamos frente a uno de los más importantes estudiosos de la época colonial mexicana. En su libro, Monjes, Cortesanos y Plebeyos, la vida cotidiana en la época de Sor Juana, el doctor Rubial nos cuenta de cuando los mercaderes recibían en México los artículos de Europa que llegaban a través de Veracruz, sobre todo vino, aceite y textiles, y a cambio de ello recibían plata, cueros y tintes, como la cochinilla, tinte rojo prehispánico, muy solicitado en Europa. La cochinilla nos relata el doctor Rubial, venía de la zona mixteca y zapoteca del estado de Oaxaca, y en algún momento fue, después de la plata, el segundo producto que más ingresos le generaba a la nueva España, ávida de pintarse de colores que no le pertenecían. Y es que el cotizado color rojo era el símbolo del poder en Europa en aquella época, pero al final, como nos enseña el doctor en su libro en 2011, Cuerpo y Religión en el México Barroco, tanto el cuerpo como los sentidos o el prestigio social, sólo son una construcción. Amigas, amigos, mujeres y hombres, estamos hoy de fiesta homenajeando a estas tres mujeres y a este hombre, cuyas obras, vidas y saberes parecen distintas y distintos, pero que hoy se unen compartiendo el máximo galardón que entrega el gobierno de México a sus creadores, y que hoy tengo el honor de acompañar en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. No puedo concluir sin un reconocimiento más. Hasta hace poco, hablar de rojo o rojillo en clave política tenía un significado y una implicación. De tendencias políticas más bien izquierdistas, dice el diccionario, pero también era referencia al desorden y a la rebelión. Hoy es un orgullo. Tenemos una secretaria de Cultura, más bien rojilla, Alejandra Fraustro. Ella, que ha acompañado el movimiento de transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha demostrado que la cultura es democracia y es futuro también. Que sigan los semilleros creativos brotando como si fueran rosas, bugambilias y claveles. Ahí estarán las próximas helenitas, la siguiente María Rojo, la Selma Ancira, la Abigail Mendoza o el Antonio Rubial del futuro, porque estamos seguros que pueden estar ahí. Así que vivan los galardonados y que siga floreciendo el arte en nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la señora secretaria de Gobernación. Invitamos a los integrantes del presidium a permanecer nuevamente unos minutos en el escenario para la toma de la fotografía. Agradecemos las palabras de la señora secretaria de Gobernación. Con los gobiernos de Morena en la Ciudad de México estamos haciendo realidad la cuarta transformación. Las y los estudiantes de preescolar a secundaria pública tienen una beca mensual. Hay nuevas preparatorias, universidades, hospitales, parques e internet gratis en toda la ciudad. Tenemos un mejor transporte público.